Y la cosa suena rap 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 Música Música Y aquí está el más pelón, se hace trenzas compadre El cachimuelo más capierro compadre Música 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 Con un ritmo sexista y una vueltecita Tomas una vuelta mami Pero con sabor Y llegó, llegó la cumbia La tropa estrella Y en las pendejas Viven chinglas Baila que baila Con orgullo para piedras negras movidas Que se oigan las roncas, que se oigan los duelos Música Baila que baila La internacional tropa estrella Música 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 Mira como baila, mira como no penea Mira como no penea Mira como no penea Llegó el sabor Tu estilo, puro estilo Tropical colombiano La tropa estrella ¿Quieres esa bomba? Dame más, dame más Quieres el misil Dame más, dame más Quieres el torpedo Dame más, dame más Quieres mi caladro Taca, 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 t Toma el torpedo, dame más, dame más Toma el misil, dame más, dame más Toma la bomba atómica, dame más, dame más Toma mi calado Te gusta mi calado Y sale el acordeón Quieres esa bomba, dame más, dame más Quieres el misil, dame más, dame más Quieres el torpedo, dame más, dame más Quieres mi caladro Te gusta mi calado Toma el torpedo, dame más, dame más Toma el misil, dame más, dame más Toma la bomba atómica, dame más, dame más Toma mi calado Te gusta mi calado Taca, 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 taca Es una risa muy poqueta que yo quiero conquistar A ese buque mamacita, yo no quiero penetrar A ese buque mamacita, yo no quiero bombardear A ese buque mamacita, yo no quiero inaugurar Y toma mi ritmo incomparable Y toma mi ritmo incomparable Y oye, y oye Tienes mi taladro Te gusta mi taladro Afea mi taladro Tienes mi taladro Mira como baila, mira como no penea Mira como no perrea, mira como no perrea Mira como no perrea Mira como baila, mira como no penea Showtime Y la máquina lista Venimos a bailar y a gozar otra vez Con este ritmo que ahora no tienes que mover Venimos a bailar y a gozar otra vez Con este ritmo que ahora no tienes que mover Es que aumentamos la máquina del ritmo La chica se enloquece Con este ritmo loco Es que es la máquina del ritmo Bueno, bueno, bueno Y ahora Que le baste la mano al que quiera bailar Prendete la máquina del ritmo Levantando la mano, báilalo conmigo Prendete la máquina del ritmo Levantando la mano, báilalo conmigo En San Ángel Oblecas Luis Ibarra Pura cumbia Venimos a bailar y a gozar otra vez Con este ritmo que ahora no tienes que mover Con este ritmo que ahora no tienes que mover Levantamos la máquina del ritmo La chica se enloquece Con este ritmo loco Es que es la máquina del ritmo La chica se enloquece Y la máquina al cien La chica se enloquece Bueno, bueno, bueno Y ahora Que le baste la mano al que quiera bailar Prendete la máquina del ritmo Levantando la mano, báilalo conmigo Prendete la máquina del ritmo Levantando la mano, báilalo conmigo Y el fórmula en Texas El chato Y el champi Y el gran negras Y este es el concurrido colombiano Con la tropa estrella De los temas clásicos de Colombia Tropa estrella, tropa estrella Cumbia, cumbia, cumbia Saludos con Villanueva En San Alto ¡F 우리� gider! ¡Fライ, français! ¡Fлей, zig, zig, zig ¡Fenden, zig, zig, zig ! ¡F Bib Europa! En San Alto Vamos bailando, vamos bailando Y vamos gozando Repita los cuerpos, Chano, Chano Pégale, pégale, pégale Para todas las razas Oye, 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 oye Oye, me parto a la marra, me la manda Oye, me parto al encierro, me la manda Óyeme Pasual se la lleva para el curral ¿Quién me la paga? ¿Quién me la paga? ¿Quién me la paga? ¿Quién me la paga? Y se baila en todo Texas Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mis verdes palmeras Lleva el aroma de rosa Cumbia de mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia de mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Y sigue, y sigue Sigue la cumbia Ah, corregida y aumentada Se oye el lamento, el lamento de la cordillón Síganos, síganos Vaya mi huicho, vaya mi huicho Pa' que la goce, pa' que la goce y la baile Oye, oye, oye Como todas las chicas, vamos moviendo, moviendo el esqueleto Vaya Y en Brownwood, Texas Rogelio María Rodríguez Saludos Pa' que la goce y la goce y la goce y la goce y la goce Me meto su par de tragos Porque Rosita no me conozco Hay que razón Para la chica, chica, qué Para la chica, qué Para la chica, chica, qué Para la chica, chica, qué Para la chica, chica, qué Al baile llego Se metió su par de tragos Porque Rosita no me conozco Hay que razón En fin, contale Al baile llego Se metió su par de tragos Porque Rosita no me conozco Hay que razón Y esto que le presentamos Fue el popurrí colombiano de la tropa estrella ¡Suscríbete al canal!